Dos errores en defensa, dos goles de Patriotas que se llevan la victoria del estadio del Deportivo Cali. En lo que va corrido del semestre, el equipo azucarero no ha logrado revertir un resultado. Los hinchas reaccionaron de la siguiente manera para las cámaras de tiempo del hincha. La verdad, decepcionada, más quebrada decepcionada, porque uno espera ver que entreguen y que sientan la camiseta. Y en realidad es como si jugaran un partido barrio, honestamente. Necesitamos que Comar Pérez llegue al Cali para que Peluso se vaya. No, el equipo realmente no tiene nada, mucha falta de compromiso, de verdad nos respetan la institución. Tenemos un estilo de juego que no es para el espectáculo. Dos errores defensivos y dos goles el Deportivo Cali. Siempre pasa, estamos acostumbrados a estos errores del Deportivo Cali en defensa. Entonces tienen que mejorar y queremos en el equipo acompañarlo, pero uno viene acá a verlos en buen juego y sale triste. Se sigue apoyando el Cali. Claro, hay que apoyarlos con toda el alma porque los llamo en el corazón, mija. En las buenas y en las malas estamos con el equipo. Huevas, le hace falta ganas. Tienen que, el técnico tiene que meter los cambios que son desde el principio. No, es que Cali es Cali. Las reacciones de los hinchas del Deportivo Cali llegan a ustedes gracias al patrocinio de Gane, porque Gane te facilita la vida. No, yo veo que Peluso está confundido, un técnico de tanta experiencia no puede basar su juego solo por las bandas, no sé. ¡Renuncia, mija, renuncia! No sé qué pueda pasar. Muchos errores en la defensa, yo no sé hasta cuándo vamos a seguir nosotros así con ese tema. ¿A qué tal esos dos errores? ¿El primero el de Quintero o el segundo de Palomeja? No, no, pésimo el partido. El Deportivo Cali definitivamente tiene que cambiar la actitud. ¿La actitud? ¿Y Peluso qué es lo que tiene que cambiar? Es que el problema de los jugadores es que los jugadores tampoco le quieren caminar a Peluso. Es así de sencillo, los jugadores sacan siempre a un técnico. La verdad yo pienso que el fútbol es así, el fútbol es así y lasimosamente los hinchas no queremos esto. Pero seguir apoyando al equipo porque ese es el fútbol. Nada que hacer con el equipo. Muy miedoso ese técnico. Necesitamos gente en realidad que sienta las huevas del equipo, que haga algo por el equipo porque así como estamos no vamos a ningún pereira, como dice el dicho. Faltaron ganas, faltaron huevos. Muy tristes porque ya llevamos dos partidos de local y perdiendo el autogol tenaz nos deja muy tristes. Esperamos que podamos ganar de visitante en Medellín y poder recuperar estos tres puntos que perdieron en casa. Yo veo que todo el mundo le echa la culpa a Peluso. ¿Usted a quién se la echa? No, no jugaron, no le metieron ganas hoy. Perdimos porque Peluso planteó mal el partido. Los jugadores del Cali cuando le falta Manelli que es el generador de fútbol no hace nada, no creamos. Entró Carbonero y pudimos crear tres o cuatro jugaditos chispazos. Pero Peluso, Peluso es muy terco. Qué lástima cómo van a chiflar hacia Palomé que no se lo merece. Tuve el error pero tampoco para chiflar un jugador del Cali. Así vamos Cali que todo después, todo después no pasa nada.